Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? México versus Canadá chocan este martes 16 de noviembre por la fecha 8 de las eliminatorias con CACAF Qatar 2022 en un duelo de pronóstico reservado. El partido se jugará desde las 21 a 5, hora peruana y mexicana, en el estadio de la Mancomunidad de Edmonton, Alberta. ¿Dónde ver México versus Canadá? La transmisión del partido por la fecha 8 del octagonal final de la CONCACAF para Qatar 2022 se verá por TUDEN, TV Azteca 7 Deportes y Univision en México, mientras que Star Plus lo pasará en Perú y Sudamérica. Un México herido luego de perder 2 a 0 ante Estados Unidos, asume un complicado desafío como visitante ante Canadá, única invicta y tercera del octagonal final de la CONCACAF con 13 puntos. Un nuevo tropiezo del tri le haría retroceder como mínimo a la tercera plaza y lo pondría muy cerca de Panamá, cuarto. Gerardo Tata Martino, seleccionador mexicano, podrá recuperar a uno de sus dos centrales habituales, Néstor Araujo, para restaurar una defensa que mostró una gran inseguridad ante Estados Unidos. Comandada por su joven estrella Alfonso Davies, Bayern de Múnich, Canadá aspira a seguir sumando en el camino hacia el segundo mundial de la historia, a 36 años de su debut en México 86. Estados Unidos encabeza el torneo con 14 unidades, las mismas que México, al que aventaja porque tiene un gol más anotado y uno menos recibido. Después están Canadá, con 13 unidades, Panamá, 11, Costa Rica, Jamaica y El Salvador, 6, y Honduras, 3. Los canadienses someterán a los mexicanos a nevadas, lo cual obligará al equipo de Martino a competir con todo en contra. México vs. Canadá posibles alineaciones. Canadá, Milan Borjan, Esteben Vitoria, Samuela de Cugbe, Kamal Miller, Rich Montlerie, Tajón Buchanan, Estefén Eustaquio, Marc Antónica, Lien Millar, Alfonso Davies, Jonathan David. México, Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Julio César Domínguez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Raúl Jiménez, Irving Lozano. El plan de Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.